Hola, estamos en un nuevo video, estamos en un nuevo video y hoy día vamos a ver como se juega 1 y vamos a ver como se juega este fuego y se activa el modo de dios Elige cámara, ¿cuál es el modo? Modo normal Ya vamos ¿Cómo se activa el modo dios? Siempre alguien quiere estar invencible en todos los juegos Entonces, si hay alguien que es fan de WAKE 1 en PC, hacen esto Activan este Y con... y... miren Que... que el editor, que no es editor, que está grabando Por favor, que acerque a la cámara para que vea que estoy... que estoy... que letras estoy aplastando Ya, vale Apretas esta letra, esta y esta Después, pones acá Y lo activas Ahora, quitas esto Y si... y si ves que algún monstruo está disparándote y no te hace nada Es porque activaste en modo, miren Me disparan Y no me hacen daño Ya, ahora sí, para matar Vale Este fuego se trata de... Hacer chifladas Y de las chifladas hay marcianos, monstruos, como... le quieran decir Hasta a Miguel le pueden decir Bueno Este fuego, lo que tienen que hacer es... matar... marcianos... le babiesi Hasta hay jefes Y yo he jugado... pero sin este modo y el editor el editor que pueden ver su canal que se llama Apocalipsis también el youtuber pero vale no se ni que estoy diciendo pero bueno es que hay un montón de jefes si puedes jugar de cualquier modo cualquier modo que tu quieras hasta el modo que es toda la bandera y es muy fácil además que puedes jugar hasta online y hasta puedes jugar con tu mamá con tu papá hasta con tu hermano y además que este juego no se le en que año se creó pero es antiguo pero no soy tan fan de los juegos antiguos pero pero en este juego me volví tan fan que nunca dejé de de jugar hasta mi papá está jugando ahora en la play 4 mira editor mire está jugando también me van a me van a a estar molestando a estos así que lo voy a matar además que hasta hay enemigos que te atacan como perros y muchas más cuestiones que ni entiendo porque hay perros casi si estamos en otro planeta ya si este video llega a llega que no falle este video por favor que 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 ehm el que está grabando este video lo suba a youtube pa pa bla 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 vale esto esta torre parece un castillo o quizás son no bueno sigamos avanzando no no tengo llave o tarjeta tengo que buscar la llave ahí está al lado uuuh ahí está que fácil ya voy a matar a estos locos que tengo que hacer ahora me acuerdo que antes regresaba para acá porque había algo pero no sé se tapó se tapó iba iba para atrás para para matar ese muro y se quedó para atrás ya mira mira me va a ser tío y hay otro además estos locos se pelean entre ellos en el doom no en el quake en el doom además que son re re tontos porque cuando tú disparas para un lado en el wake te notan el tiro cuando disparas en un lado pero en el doom la cuestión son tontos además que ni te ven solamente si te vas a arcar y te disparan que te cortaron ya chao que les vaya bien nos vemos en otro video y y y ¡Gracias!